perfecto y qué pasaría si tuviéramos otra clase concreta que implemente la interfaz y servicio aparte de la que ya tenemos que implemente el método de operación de otra forma por ejemplo vámonos al package service y podríamos crear esta clase o bien otra forma es clic derecho en mi servicio copy y sobre el package clic derecho pegar paste y le cambiamos el nombre por ejemplo mi servicio complejo por poner un nombre otra implementación vamos a abrir acá en vez de mi servicio simple vamos a cambiar el nombre de componente le colocamos complejo perfecto ejecutando un proceso importante complicado guardamos vamos a mi servicio y acá colocamos proceso importante simple para diferenciar y guardamos entonces tenemos dos clases concretas que implementan la misma interfaz sin embargo en el controlador estamos inyectando por la interfaz y servicio pero tenemos dos implementaciones cuál va a inyectar queda completamente ambiguo sprint no va a saber si inyectar mi servicio o mi servicio complejo pero importa ejecutemos la aplicación y veamos el error que nos da como siempre clic derecho ranas y acá está el error el controlador index requiere un único pin pero hay dos implementación encontradas mi servicio y mi servicio complejo si tenemos dos candidatos posibles para la misma interfaz entonces como solución tenemos dos caminos y en esta clase vamos a ver uno que sería marcando la clase concreta con primary o primary en la que queremos que sea la por defecto por ejemplo si quiero que sea mi servicio complejo la por defecto simplemente anotamos con primary importamos importamos bueno puede ir debajo componente o arriba componente da lo mismo el orden guardamos y volvemos a levantar bien y ahora no da ningún error si nos vamos al navegador ejecutando un proceso importante complicado perfecto inyectó justo el que queríamos y esto es bien potente bien poderoso ya que nos permite desacoplar completamente la implementación concreta de las clases que están usando estos componentes este servicio en este caso cualquier cambio si queremos hacer un switch entre una clase concreta entre una clase concreta y otra simplemente cambiamos el primary por ejemplo voy a cortar acá de una clase a otra ahora quiero que mi servicio sea el primary sea el por defecto me voy a mi servicio voy a anotar y guardamos las dos clases esperamos que se actualice y ahora si actualizamos navegador debería decir simple perfecto ejecutando un proceso importante simple entonces para finalizar la anotación primary permite seleccionar el candidato que queremos inyectar por defecto en nuestras clases ya sea controlador o cualquier otra clase que utilice este componente sin tener que estar cambiando y modificando las clases que lo utilizan cambiando por ejemplo el tipo de un tipo concreto a otro no usamos la interfaz siempre y en las implementaciones concreta de los componentes indicamos cual es la principal la primaria en este caso bien por ahora nada más y la próxima clase vamos a ver otra forma utilizando los calificadores o qualifiers hasta la próxima